Eres diosa entre las diosas, la madre fecunda y buena, dueña de la paz, la bella de todo este firmamento, la que vela por la vida y nos brinda su sustento. La que pródiga de amores, de montañas y paisajes, ríos, bosques, tus colores se desbordan en parajes de indescriptible belleza. Es tu música celajes que apasionan y embelezan, son tus mieses el prodigio que nos brinda muy airosa tu hija naturaleza. Oh madre, tierra bendita, como te ultrajan tus hijos, te denuestran, te conminan, aseatean sin clemencia. ¿Cómo resistes embates sin que nos muestres flaqueza a la avilantez de muchos que en ominosos maltratos arrebatan tu riqueza? Mientras tú, humilde, serena, llena de gloria y paciencia, nos das tu feracidad y la vida por respuesta. Y el maravilloso ejemplo de ofrecer tu hermoso seno a los que hieren tu cuerpo, como en un valiente gesto. Tu crisis medioambiental es producto de los necios que acaban con el ozono, la biosfera, el lago aral, produciendo más desiertos. Las de secano, erosión, el efecto invernadero, la cruel deforestación que ha traído tanto mal. La merma de las especies, las áreas en abandono, inundaciones, los yermos parajes, la corrupción que envenena tanto el alma, que se vuelve contra nuestro futuro común, como peste. Oh madre, tierra querida. ¿Cómo hacerle ver a torpes, venales, desenfadados, el mal que ya te ha causado su espíritu erosionado en la crisis de valores, que tiene al mundo desecho con abundantes temores? Tú tienes tus abogados, en los Chico Méndez Nuevos, los Matajay y los Barnet, que aparecerán muy prestos a defender tus derechos e impedirán que transformen el prístino paisaje vuestro en un escenario muerto. ¿Cómo es posible que el mundo continúe en desenfreno, concupiscente y perverso, inundándote de entuertos, con su mismo irresponsable que depara vertedero de desechos, que a la larga harán tu suelo infecundo? Aquel que ya fuera hubarrimo, enmaladado y sombrío, se tornará sin remedio. Y la masa de tus mares, de riqueza incomparable, diariamente mancillamos, en un acto irresponsable, sus aguas envenenamos. ¿Por qué cerramos los ojos ante tanto desacierto? ¿Cómo es posible, oh Señor, nuestro gasto en armamento, mientras tanto niño muere, desprovisto de alimento? ¿Qué dirían de ti, tierra, si volvieran a vivir aquellos bardos eternos? El de Francisco de Asís, Darío, el gran mensajero. El de la selva feliz, la esposa de aquel silencio madre de la soledad. Oh tierra herida, perdona a los necios que te ofenden. No dejes tú que te venzan, los fatuos y los perversos, egoístas empiternos, que Dios ha de estar por siempre, protegiendo a este, su huerto. La tierra herida, del doctor Rodrigo Celedón, escrita en agosto de 1993. Grabada en los estudios de Radio Cordillera, Luis Enrique Castillo, en la musicalización. Parmenio Medina, su amigo. Parmenio Medina, su amigo.